tremenda juerga que juergo que juergo ahora que chévere todos nos hemos metido una juerga así en su momento yo no bueno escúchame yo me he metido una juerga sabes donde cuando tenía 18 años tanto pero tampoco hace tanto en la casa en la casa te lo juro con mis papás mi mamá mi mamá me cargaba así es tu única juerga así y en con tus papás pero así a morir y te quedaste como la macho pero no me da cámaras karen te quedaste como cuando tú tu última juerga a ver mi última juerga así hace tiempo lamentablemente